Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Call of Duty Mobile. Vamos a ver el pase de temporada. Os estoy trayendo un poco Call of Duty Mobile porque realmente estoy teniendo ciertos problemas con los servidores últimamente. Es decir, cada vez que juego Battle Royale tengo que huir de ciertos enemigos porque tengo, le vacío 5, 6, 7 cargadores encima y no soy capaz de matarlo y la verdad que eso frustra bastante. O en partidas igualadas o en partidas de multijugador normal, encontrarme de frente con una persona, vaciarle también un cargador y que él con dos tiros me mate y que mis tiros no se registren. Es decir, no reg. Así que estoy jugando lo justo para pasarme el pase de temporada para tenerlo completo ya que lo tengo pagado. Así que lo principal es, vamos a ver el pase. Que llega un nuevo pase. Llega el pase de la temporada 3, creo recordar. Que va al modo chino, Tokio. Vale. Hostia, ese está muy guapo, eh. Ese está muy guapo. El Spectre Ninja. Ese dorado está muy guapo, tío. Temporada 3. Pase de batalla. Fuga de Tokio. Convierte en un R. Samurai con nuestros operadores excepcionales. Está muy guapa esta, eh. Espero que venga en el pase sí o sí. Vale, la Rush. El Spectre Ninja. Lo que se puede conseguir en el pase de batalla. Esto es muy guapo, tío. La espada esta. Vale. Primero nos dan esto. Buah, tío. Nos dan una Type 25 Oni. Vale, este me da un poco igual. El Idora este. Está chulo, pero bueno. Ese está muy guapo. Esto sí me lo voy a equipar. La tarjetilla de presentación. Y esto me da igual. No he sido nunca de llevar cositas colgadas de las armas. Así que vamos a comprar el pase, ¿no, tío? Hay que comprar el pase. Ya, ¿no? Vamos a comprar el pase. Vamos a hacer un... ¡Ah! Esto es solo para el lote, tío. Qué puto asco, tío. Y poco me gusta esto, tío. Que estén metiendo las cosas solo para quien pague un lote de pase de temporada un poquito más especial. Me parece bueno. Lo que llevo pensando casi 5 o 6 meses de Carlos de Último Bail. Que lo último o lo único que están buscando es dinero. Que yo no entiendo, pero tantas ruletas, tío. Mejora un poquito los servidores y haz otra cosita, ¿vale? Así que yo me quedo con el pase de temporada normal. Me quedo con el pase de temporada normal. Voy a cambiar la cámara aquí arriba para que pueda no molestar, ¿vale? Ahí está. Y vamos a vamos al lío. Vamos a comprar el pase. Vamos a ver ello. Comprar pase normal, tío. Déjate de tonterías, cojones. Vale. Nivel 1 dorado. Ahí está. Y dora. Ahora sí nos lo dan. Está chulo. No está mal. No está mal. Esta es la Type 25 Oni, ¿no? Efectivamente. Muy guapa también. Habrá que probarla a ver qué tal. Y la tarjetita y eso que hemos visto antes. Vamos a ir a lo... Vamos a seguir. Vamos a ir a lo importante, ¿vale? En el nivel 2 nos da 170 carotry point. ¿Vale? En el nivel 4 tenemos la faro severed que esto es lo que os digo siempre. Siempre meten el mismo tipo de camuflaje y lo imprimen en todas las armas, ¿vale? Por ejemplo, ahora el card armor pues lo vamos a tener ahora en los diferentes accesorios, ¿veis? Como por ejemplo ahora en la granada de humo. Así que vamos a lo interesante. 30 carotry point en el nivel 7. Un helicóptero paper fan. Yo es que en Battle Royale prefiero las cosas sin colores y sin historias. Aquí tenemos el aerotransportador, la clase de Battle Royale. Aquí en el nivel 10 una épica una RUG 79 caruta. Está chula, ¿eh? Me gusta más casi que la ONI. Vale, 30 30 carotry point en el nivel 11. En el nivel 12 la que me flipa, tío. Es decir, esta me flipa en padre. Está muy guapa, ¿eh? Esta sí está muy guapa, chaval. Esta se pone del tirón en cuanto se consiga. Esta sí es muy guapa. Vale, han metido una nueva... Una nueva... Una nueva... No sé... No es clase. Es una nueva... Eh... Habilidad. Habilidad de multijugador. ¿Vale? O operador de multijugador. No me acuerdo. No recuerdo el nombre exacto que le llaman. Porque como lo tengo en inglés, lo suelo tener en inglés... Vale, tenemos un gesto en el nivel 15. Un gesto épico. Camino de la espada. Está chulo. Pero bueno, yo es que no tampoco suelo utilizar gestos. Vale, tenemos aquí un graffiti, será... 30 carotry point en el 17. Lo que os he contado antes, car armor en todas las clases y en todas las armas. Igual que paper fan, utilizan dos o tres y lo utilizan para todos. Aquí tenemos ya en el nivel 21 otro arma nueva. La PP-19 Bison. Que tendremos que probarla también a ver qué tal destroza. En el 22, 30 carotry point. Seguimos con los mismos... La KDA-117. Seguimos con lo mismo. Es decir, le meten ahí el mismo... La misma aquí. La verdad es que esto no me gusta mucho. Lo llevo diciendo hace de temporada atrás. Muchos pases atrás. 30 carotry point en el 27. Paper fan. Un aerosol. El dragón de la suerte. En el nivel 30 tenemos otro personaje épico. Takeo Sensei. Bueno, me sigue gustando la otra. Gratila RB de Severed. En el 32, 30 carotry point. En el 35 ya tenemos la SM-10 Scabart. Que también es rollo japonés. Rollo Tokio. Con la culata con un samurái. Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. A mí el rollo samurái siempre me ha gustado. Sí, es verdad que no sé por qué vienen a cuento de repente ahora un samurái. Y ese está muy guapo. Aunque no el equipo nunca. Pero ese está muy chulo también. Está muy guapo. Va al nivel 39. Nivel 40. La XQR. Scorching Sun. A las armas sí le han puesto diferentes a cada arma épica. Sí le han puesto un nombre y una skin diferente. Está chula, ¿eh? Está muy chula. Vale, en el A45 Severed. En el 42 90 carotry point. ¡Ah! Una mochila, tío. En el nivel 45 nos han metido una mochila de de katanas, tío. Qué guapo. Esto sí está guapo. Aquí una tarjeta que me gustaba quizá la de otros niños. Pero esta está también chula. Está muy chula. Vale, lo que os digo antes. Calarmor, calarmor. En el 49 90 galo duty point. Para terminar el pase ya. Spectre ninja. Mmm. Que a mí no me gusta este tanto este. Y con la mochila cruzada tiene que estar muy guapo. Pero a mí es que no me mola este, tío. No me ha molado. No me mola. La PP-19 Bison. Esta vez sí. La nueva que meten. Siempre que meten en el pase un arma nueva siempre nos meten unas skin nuevas. Así que not bad. No está nada mal. Habrá que probarla sí o sí. Hay que probarla. Un marquito. El jefe. Un iconito ahí de jugador. Y de ahí en adelante del 50 en adelante 50 créditos cada vez que conseguimos un nivel. Y bueno, en el próximo vídeo os traeré una partidita con el nuevo mapa o un par de partiditas con el nuevo mapa que creo que recordar que se llama Oasis. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado que le deis a like, que compartáis y que os suscribáis para más contenido de Carlos Duty Point. Aunque estamos a la espera de que anuncien el nuevo Puji Mobile New State. Y también quizás algún día le dé a Free Fire por primera vez en directo para probarlo a ver qué tal. Pero no lo sé. Dadle a like y dejadme en vuestros comentarios si os gustaría verme reventar en Free Fire. Aunque parece que hay una competencia bastante dura entre Carlos Duty Mobile y Free Fire. Pero quiero probarlo, quiero probarlo, quiero ver qué tal. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos, gente. Adiós.